buenos días chicos cómo están cómo merecieron espero tengan un excelente día bienvenidos nuevamente a mi canal un poquito de todo con angie blogs hoy me tocó trabajar con mi esposo así que vamos a andar bajo el sol como me va a mí no me gusta solearme tanto pero voy a ayudarle a poner una como una carpa algo así y pues por eso ya tengo mi cafecito en mano y ya nos vamos voy a mostrar rapidito mi huerto vean la calabaza hasta dónde va hermosa vean qué chula estoy viendo la flor de calabaza me encanta con este comérmela con de quesadillas miren los jitomates miren los pérsimos ahí atrás está el durazno lleva los duraznos está lleno de duraznos el árbol pero quería mostrarles así rapidito tal vez más tarde cuando regresemos les muestre con con así con detenimiento para que ustedes vean cómo es que va mi huerto así que pues nada ya nos vamos para el trabajo como nos va y así va a empezar el blog del día de hoy dios mío la cara untada untadísima en las manchas las manchas de la que me de las me decía mi marido este untadísima de cómo se dice de bloqueador solar porque ahorita se siente fresco pero yo sé que más tarde va a estar caliente así que bloqueador solar chicas que no se les olvide miren mi lugar donde me pongo a quemar bombones con mi marido y a platicar cosas de la vida ya saben así que pues nada mis amores a y también llevo miren llevo aguas llevo unas proteínas llevo unas barritas también y llevo mi tripoy de la mano para poder grabar ahorita en el camino vámonos alex y aquí está mi viejo porque a mi viejo como a como a rea mulas mi viejo le gusta rear mulas verdad verdad que sí así que pues hoy me tocó chicas acompañarlo voy a acompañar a mi viejito a ver qué onda a ver cuánto nos tardamos en poner esa esa carpa y a ver qué más se le atora porque el marido es de los que dejan de hacer una cosa y hacen otra y así así que pues nada espero que tengan un excelente día se cuidan este tomen muchos líquidos porque pues ya ya sabemos que las temperaturas están altas voy a sacar mi cargador de aquí de la camioneta por si se me descarga el celular pues traer me la verdad y mi bluetooth porque voy a ponerme a escuchar música mientras estemos ahí arreglando esas cosas así que pues nada alex va bien enojado porque no quiere ir con nosotros mi hijo agarra mi café please ah no puedes verdad yo vengo por él ahorita ah no aquí para eso traigo bolsa chicas por eso es bueno traer bolsas así que pues nada muchachas nos vemos en un ratito si nos presta vida y licencia arrancamos el blog de hoy chicas mi marido ya nos dio ya nos dio de almorzar miren y nos lleva bien bien atendidos llegamos a boyangos mi ruso geriondo barbas de chivo voy a trabajar soy trabajador miren ahí llevamos ya los chescos porque el chesco no puede faltar y yo aquí y mi cafecito chicas y ya vamos ya vamos rumbo al trabajo esperemos que no esté tan caliente chicas porque si no me voy a deshilatrar que dijo una señora ya del pueblo me voy a deshilatrar así que fuga ya vamos llegando a penjamo chicas hoy nomás este es el templo de los hindú chicas del abuelito que digo yo y esa es la la pérgola no esta es una carpa que vamos a armar chicos ya esta armada a ponerle la lona pues no no a ponerle la lona y lo que vamos a hacer vamos a poner tornillos vamos a poner tornillos chicas y eso pues es para cuando hagan ellos sus ceremonias algo así y pues ya ya llegamos al pleno solazo chicas déjenme suerte que no me vaya a desmayar aquí las veo ahorita lesa las 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 ミ waż una Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí son rápidos de verdad. Ya nos vamos, si vamos, ya casi nos vamos. Ya terminamos de trabajar. se crean, yo ni trabajé. No, sí, 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 trabajé poquillo. Y, ya venimos a comer otra vez. Nos traía el Ruso la pizza. Vineimos a la pizza. YHEN swoje boludo. battleén a hacer en Perú lo que mañan. Chicos, ya tiene rato que llegamos a la casa. Yo me puse a darle una recogida aquí a la cocina Y pues Ahorita que llegué Estaba un paquetito de Amazon Que me han de pedir Ya lo abrí para ver como llegó Me han de pedir este Artefacto para lavar mis brochas Y facilitarme la tarea Pues Obviamente de lavarla Entonces Es un Este Un aparatito que le pones pila Es como si fuera tipo desarmador Algo así No desarmador pero algo así verdad Le pones pila, le prendes Y esto gira Aquí están los cabezales Para el tipo de De mango De las brochas Ya sean Chiquitas, aquí lo metes Ya sea chiquita, grande Como Pues como sea Entonces Metes Pones la cosa esta Y si la brocha está más o menos medianita Pues la vas a poner aquí Vas a poner el tulito este aquí Y acá arriba Ensartas la brocha En el frasco Vas a poner agua Y la La prendes Obviamente lo prendes Y esto va a empezar a girar Como aparece aquí ¿Verdad? Entonces Me encargué eso chicas Y me llegó ahorita Así que Como les digo Ya lo abrí Porque quería ver Este Como venía Y pues Me gustó Ahora nada más Hay que ver Que de verdad Este Pues funcione ¿Verdad? Es así Y también me mandé pedir un Un serum De tepescohuite Chicas He hablado maravillas de este producto Igual de la crema La crema está por llegarme mañana Y estoy también por ver Si puedo encontrar la mascarilla Esto Es para regenerar la piel Las manchas Atenuar Marcas Líneas de expresión Ustedes saben que el tepescohuite Es buenísimo Para cuando Tienes quemaduras En tu piel Y eso te ayuda Pues a regenerar Las células De tu piel Obviamente Y este Buenísimas Yo hace muchos años Sufriré una quemadura En esta mano En lo que es Esta parte Si se fijan Mi dedo Pues Se ve más arrugadillo Porque la quemadura Si estuvo bien Esto Esto que traigo aquí Esto me lo acabo de hacer El otro día Pero si se fijan Mi mano No quedó Plizada No quedó Con cicatriz Ni nada Entonces La quemada Que yo me di Abarcó Toda la parte De Pues de arriba De los nudillos Y el dedo El dedo gordo Este Todo La parte De arriba Y pues Se me quemó Bastante Entonces Me recomendaron A mi usar La pomada De tepescohuite Y gracias a esa pomada Que la verdad Es que yo La recomiendo Esa la pueden encontrar En cualquier Tienda Mexicana Ok Es muy buenísima Es muy buenísima El tepescohuite Es muy bueno Así que Recomendadísimo Y pues por ende Me imagino yo Que todo esto También va a ayudar Muchísimo Con el Con la piel De la cara Entonces Yo me mandé Pedir este serum Voy a tratarlo Voy a ver Si de verdad Funciona No puedo estarles Diciendo que Uy no Si buenísimo Porque no lo he usado Yo nada más He visto En En este Las referencias Que ha dejado La gente Que lo ha comprado Que es un producto Muy bueno Entonces voy a ver Y ya después Les estaré dejando Saber si de verdad Sirve O no sirve Pero Pues me llegó Ahorita Es de tepescohuite Como les digo Es un serum De dos onzas Fluidas Entonces Vamos a ver Mañana está por llegar Me la crema Mectante Y voy a darme La tarea De buscar La mascarilla Entonces Aquí dice Que es para Obviamente Para regenerar La piel Para que tenga Una apariencia Más saludable Más joven Tu cara Dice Que te Que te humeta Te reduce Los signos De la edad Sirve para El acné Sirve para Las marcas Sirve para Las manchas Sirve para Todo Entonces Vamos a ver Si es cierto Que funciona Y si no Pues Descartado Ok Pero eso Ya se los estaré Dejando saber Cuando yo la empiece A usar Porque ahorita Pues No sé Si de verdad Cumple con lo que Promete Así que Pues nada Chicos Yo ya llegué A la casa Y Ya tiene rato Que llegué Me puse a limpiar Como les digo Ya aspiré Ya limpié Aquí la cocina Ya la atrapé Ya lavé mis trastes Que estaban sucios Porque pues Me fui Y no hice nada De que hacer Y llegué limpiando Así que Ahorita me voy a meter A bañar Y en un ratito Más nos vemos Tal vez para ya Despedirme Porque este vlog Ya está muy largo Nos vemos ahorita Chicas Ya me bañé Ya Uy Este Voy a tratar El producto nuevo Que me llegó De pescowite Voy a tratarlo Ahorita me lo voy a poner A ver que onda Ya le quité la La envoltura Dice que Ay chicas Es que tiene Palabras que Ni siquiera entiendo Dice que viene Derivado De los árboles México Skin Tree Uy No sé Pero dice que tiene Ya ácido Yalurónico Tiene Camellia Extracto De Tecoperil Ay no Muchachos No sé Yo lo único Que les puedo decir Que es de Tepecowite Es lo único Que le entiendo Así que Vamos a usarlo Bueno a simple vista Viene así Huele a la etiqueta Dice que lo usemos De Usemos de Una a dos pompas De serum En la cara En el cuello Y Nos demos un Masaje En la piel Este Usando Todo para Como para arriba Movimientos Hacia arriba Y Dice que eso Va a hacer Que se absorba Más rápido El producto Y Dice que De ahí Después de esto Usemos Nuestra 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 crema Favorita Hidratante Hidratante Yo estoy usando Ahorita Esta de L'Oreal Dice que es Para Las arrugas De edad Sirve para Día y noche Y es para Edad de 28 para arriba No se crean No se crean Chicas Ahí está 35 para arriba Pues ya saben Que es 28 Y Este Tiene Protector solar Del 15 Ok Así que Esto es lo que Yo estoy usando De crema Humectante Así que Dice aquí Que Usemos eso Dos veces al día En la mañana Y en la noche Esto Y dice que Si de repente Ocurre Alguna irritación Después que salimos Al sol O algo Que consultemos A nuestro A nuestro doctor A nuestro dermatólogo Del cuidado de la piel Ok Entonces Vamos a Echarle Es así Como color cremita Como Como color piel Algo así Entonces Vamos a Vamos a Ponerla En toda la cara Esperemos que Que sirva Chicas Porque Ya estoy Cansada De mis manchas Miren Vean Y es que Lo que pasa Que a mi Chicas Miren Aunque no Me las pellizquen Nada Mira Aquí también Tengo otra Esta como Que todavía Está media Vivilla Este Y estas son Cicatrices Son manchas Este Yo Aunque no Aunque no Me las exprima Con el simple Hecho De que Me Exfolió La cara Este Se me Se me Ponen Las manchas Se me ponen Obscuras Entonces Así es mi tipo De piel Chicas Me quemé Con este ratito Que anduvimos ahí Me tosté Chicas Ni modo Voy a dejar Que se Absorba Un poquito Esto Y Vamos a darle Masajito A la papada La papada La papada La papada Y No pues Si Si Chicas Si se Absorbe Bien Rápido La verdad Que si Entonces Después de eso Voy a usar Mi crema Creen que si La uso Ya casi Me la estoy Terminando Entonces También tengo Este Chicas Que también Este es De células Madres Pero de eso Yo creo que ya Lo estaré hablando Yo en otro En otro video Yo no uso Crema de ojos Chicas Si usaba Pero no es necesario Usar crema de ojos Chicas La verdad Es que Hace el mismo Efecto Que te untes Toda tu crema Normal A que estés Usando una crema Para esto Una crema Para el otro Esto Te sirve Bastante bien Porque están Hechas a base De lo mismo Entonces Este Rieguense Su misma Su misma crema Mectante Alrededor de sus ojos Obviamente Con más delicadeza No como yo le hago Que me lo estoy Ahí restregando Pero les estaba Diciendo De este Sérum De células Madres Es de la misma Marca De la galvánica Yo sé Que va a salir El efecto espejo Porque está Al revés Pero es de la Eunice Eunice O no sé qué Pero es este Este es un Un serum De celular De para Rejuvenecedor Celular O sea Es de células Madres Esto está caro Chicas Se pueden dar cuenta Viene Lo que trae El botecito Por dentro No crean Que todo De este Este es una pantalla Chicas La verdad Está carísimo Cuesta más de 100 dólares Entonces Este Esta me costó Este me costó 26 25 26 dólares Esto Entonces vamos a ver Qué onda Y pues esto En farmacias Ya saben Esto pues También Y tengo este Es retinol Es retinol Chicas Con Es retinol Y esto me lo pongo Solo en las noches Porque el retinol Se usa En las noches Ok Es un gotero Y en las mañanas Uso mi Vitamina C Que también es En aceitito Y es en gotero Después de eso Uso mi Bloqueador solar Uso este De nutragina Y es de 110 Muy bueno Chicas Pero si pueden encontrar Uno que tenga Más 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 Es mejor Ok Yo tengo este Y pues me lo voy a terminar Porque Pues si lo compré Pues hay que acabármelo Ok Pero ya les estaré hablando De todos mis productos Que uso para la piel Mandé pedir también Este de la marca De la Chiquis Este es Ácido hialurónico Mosturizer Se lo mandé Para ir a la Chiquis Y viene así Y también trae su pompita Esto es para meterla La piel Pero ya les estaré Dejando saber En otro video De mis productos Que yo utilizo Para mi cara Para las manchas Tengo bastantes Chicas Tengo una Es una canasta Que yo tengo Todos mis productos Que yo uso Pero ahorita Este lo que estoy usando Es el retinol El serum de retinol Y Este Y la vitamina C Ya les En otro video Yo los voy a mostrar Ok Y bueno chicas Ya les voy a dejar Este blog Va a estar Súper Súper largo 34 35 minutos Así que Ya lo voy a cortar Hasta aquí Ya me voy Ahorita A Oh Paloma me trajo Los productos De 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 cuidado Del cabello Para ahorita Que los Lo tengo yo Este tratado Esto es Una lechita Para Eh Es para darle Como humectación A mi cabello Y que la textura De mi cabello Se Se regenere Y no pierda Y no pierda Su forma Ustedes saben Que yo soy China Soy Ondulada Entonces Para que no se pierda La forma Esta es una lechita Y pues me la tengo que poner Así como Bueno a ver Vamos a ver Es como una cremita Como una lechita Me la voy a poner En todo mi cabello Hasta que lo traigo Limpio Entonces Este Para que no se pierda La forma Verdad De mi Pelo natural Ahorita que Ay chicas Huele bien rico Este huele a A Árbol de té Algo así Teatril Aquí es Bueno no se alcanza a ver Chicas No se enfoca Pero es esto Lo que voy a usar ahorita Para mi cabello Para que no se ponga frizz Ni nada de eso Duele bien rico Así que Pues nada mis amores Espero que les guste El vlog del día de hoy Fue lo que hice Verdad Yo sé que todavía es temprano Y ahorita ya me voy a poner A hacer De comer Porque mi viejo Se fue Pues A pasearse Verdad Con el Con el muchacho Que llegó de Suiza Y con Alex Se fueron a un Waterpark Entonces Waterpark Y se fueron A divertirse un rato Así que yo ahorita Que pues Que regresen Van a regresar con hambre Igual ya comimos Antes de que se fueran Fuimos a la pizza Ya aquí lo van a ver Pero Pues tengo que hacer de comer ¿Verdad? Así que pues nada mis amores Espero que se Diviertan con mi Vlog del día de hoy Las quiero mucho Les mando besos Bendiciones Gracias por ver mi video pasado La que no lo haya visto Vaya y véalo Y comentenme Y por ahí las veo ¿Ok? Cuídenseme mucho Y nos vemos en un próximo video Bye Bye